Este emprendimiento nos cambió la vida, ya que durante la pandemia teníamos diferentes trabajos. Yo era ingeniero, Pirina era diseñadora gráfica, y a raíz de este nuevo proyecto descubrimos un gusto por fabricar piezas de madera y con un toque creativo, valorizando bastante el trabajo artesanal y la madera peruana. Hola, ¿qué tal? Soy César Farro, tengo 34 años. Hola, soy Pirina Matsumura y tengo 33 años. Tenemos un taller de diseño y cartonería. Somos Taller Azotea. Bueno, el proyecto Nación Pandemia fue un momento relativamente difícil para nosotros, ya que teníamos planes de viajar al extranjero. Sin embargo, bueno, por el encierro tuvimos que quedarnos en Lima. Comencé primero con pequeñas piezas para amigos y vecinos, digamos, y luego poco a poco comenzaron los pedidos a crecer y a seguir creciendo en el taller. La parte más divertida es la parte creativa y también constructiva, ¿no? Una parte también que nos gusta mucho es rescatar madera, ¿no? Rescatamos madera de muebles viejos, muebles abandonados. Por ejemplo, este pelu lo hacemos con diferentes tipos de madera rescatadas. Siempre hemos tenido esas ganas de trabajar con la madera porque cada proyecto es algo único. La madera es un ser vivo y cada proyecto es distinto. Siempre aprendemos nuevas cosas a través de que trabajamos en una nueva pieza. Tener una pieza finalizada y con todo nuestro empeño nos ayuda a mucha satisfacción. Iniciamos IAPE, primero el registro por medio de mi DNI, ya que nos contaba con una cuenta del BSP. Sin embargo, al ver todas las ventajas que mostraba la plataforma y la forma en que podríamos interactuar con clientes, decidimos ya traernos la cuenta y disfrutar de todos los beneficios. Siento que es un beneficio, tanto para mí como para mis clientes y proveedores. Uf, se asocian al toque porque en realidad los beneficios que trae IAPE han sido bastante grandes para nosotros. Hemos crecido en ventas, en temas de compras también con proveedores. La interacción actualmente es casi todo IAPE. Incluso con la nueva actualización que ya te permite IAPEar a otros bancos es como la bendición.